Mire, justo en el marco del Día Mundial de los Océanos, a través de Zoom, nos acompaña el fotógrafo Gerardo del Villar, que es fotógrafo de grandes especies, y un especialista en todo lo que tiene que ver, por supuesto, con los mamíferos marinos. Tiene unas fotos impresionantes. Miquel, Gerardo, ¿cómo estás? Mi querido Paco, qué gusto saludarte. Pues, feliz de la día de estar aquí con ustedes en el Día Mundial de los Océanos y poder sembrar una semillita para la conservación de nuestros mares. Oye, qué importante que tú hayas hecho esta labor en un país en donde tenemos tal cantidad de litorales, pero que tenemos muy poca cultura de la preservación de los mismos. Definitivamente, Paco. La verdad es que México es... Somos súper afortunados. Nuestros océanos son riquísimos. Tenemos muchísimos... Nuestros mares son... Tenemos muchísimas especies. Para que te des una idea, Paco, si hablamos de tiburones, hay más de 100 especies registradas en México de las casi 500 especies de tiburones. O sea, estamos hablando que el 20% de las especies de tiburones habitan en nuestros océanos. La verdad que somos muy, pero muy afortunados de tenerlos. Pero bueno, ahí viene la otra parte que es importantísimo. Tenemos que cuidarlos y tenemos que protegerlos, ¿no? Oye, aquí te saluda Mónica Noguera, mi querido Gerardo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contenta de platicar también aquí contigo y con Paco. Y bueno, hablando de todo esto del Día Mundial de los Oceanos, fíjate que había algo que tú y yo habíamos platicado que nos querías explicar acerca... Fíjate, Paco, también la razón que hay detrás de las causas de las embestidas por parte de las orcas a las embarcaciones recientemente, por ejemplo, en la zona del Estrecho de Gibraltar y Galicia. ¿Qué es lo que está pasando con las comunidades de orcas? Mira, las orcas son animales inteligentísimos. Para que nos demos una idea, el cerebro del ser humano pesa un kilogramo y medio. El cerebro de una orca pesa cuatro kilogramos. Son delfines, no son ballenas. Y lo que está pasando allá en las costas de España, lo que se presume que pasa con esta orca llamada Gladys, que es la líder de la manada, se dice que puede haber tenido algún evento que la traumó, algún encuentro con alguna embarcación que pudo haber matado a alguna de las crías, algún encuentro con algún pescador que las hayan arponeado y las hayan lastimado, o algún encuentro quizás a esta orca cuando era pequeña la quisieron pescar para llevarle a un acuario. Entonces, no se sabe con precisión, pero sí, las orcas son inteligentísimas, son los seres supremos de los océanos, son, inclusive, llegan a cazar tiburones blancos. Pero yo lo que, más allá de que estas orcas están queriendo defender su territorio, si lo vemos de esa manera, porque no están atacando los botes, los botes están en su ambiente, ¿no? O sea, yo lo que veo es que ellas, pues, traen algún, traen algo en su cabeza, en su memoria, que les hace relacionar los barcos con un evento traumático definitivamente, ¿no? Pero aquí lo que yo te pregunto, Moni, y lo que le pregunto a la gente es ¿Quién está atacando a quién? ¿Quién está en el espacio de quién, ¿no? ¿Qué es lo que es más importante? ¿El océano es de nosotros o es de las orcas y de todas las especies que habitan en ellas, no? Entonces, yo creo que ahí hay algo, hay un trasfondo mucho más grande, ¿no? Sí, claro, porque fíjate, también mencionaban si estaban jugando, porque ellas son comunidades muy unidas, o si es un aprendizaje social, o si, como tú mencionas, hay embarcaciones, o se están vengando de las embarcaciones. Claramente es una venganza, o sea, claramente es una venganza, y además eso sí nos debe preocupar. O sea, es la primera vez ya que la naturaleza a través de un ser vivo, bueno, vivo que tenga una capacidad de raciocinio a través del cerebro, ya está diciendo, oye, ya te pasaste, y ahí va la mía, ¿no? Así es, y es mi área, ¿no? Eso es mi mundo. Hay algo bien interesante, en el caso de los barcos, de los veleros, atacan a la quilla, la quilla es lo que, el timón, lo que dirige al barco, entonces tienen muy identificado el punto débil del barco, y bueno, este comportamiento lo vemos en muchos depredadores en los océanos, por ejemplo, los tiburones blancos, cuando cazan a los lobos marinos, que los lobos marinos tienen las manos largas, a diferencia de las focas o de los elefantes, atacan a los lobos marinos en los brazos, en las aletas, para neutralizarlos. Entonces, y las orcas las hemos visto también cazando muchísimas especies, son inteligentísimas, y siempre saben muy bien dónde hacer daño, ¿no? Entonces, a la mayoría de los veleros que han atacado, los atacan ahí, lo cual es fascinante, si lo podemos llamar de alguna manera. Pero yo creo que sí, esta parte de nosotros, de los seres humanos, de creernos dueños de todo el planeta, y no respetar otros ecosistemas, se está reflejando aquí, ¿no? Es fascinante y también espeluznante, y también vergonzoso, ¿no? Creo que tiene las tres cosas. Pero ustedes están planeando por ahí una sorpresa para todos los televidentes de Imagen Televisión, no las vamos a espolear, pero hay que estar muy pendientes, ¿no, Imona, Gerardo? Muy, muy pendientes, ¿verdad, Gerardo? Por ahí estará llegando... Un adelantito, si puedes dar, ¿dónde andaremos en unas semanas? Bueno, pues estaremos en un lugar fantástico en México. México, como ya lo dije, tiene muchas especies de tiburones. Y algo que tiene México es que tiene el mejor lugar del mundo para observación de tiburón-ballena. Entonces, por ahí está un adelanto de las sorpresas. Un adelanto de las sorpresas. Y fíjense, nada más mencionar todos los documentales que ha realizado Gerardo como tiburones de México, donde te has encontrado un mundo fascinante, pero también de muchas frustraciones, Gerardo, como cuáles que afectan a las especies. Hijo, fíjate que mi mayor frustración es ver cómo nos estamos acabando los océanos, cómo depredamos a los tiburones. Pensamos que mucha gente piensa que es mejor tener tiburones, perdón, océanos y mares sin tiburones, porque es más seguro para nosotros. Pero a la larga, si desaparecen los tiburones, desaparece la raza humana, porque los tiburones ponen el balance en los ecosistemas marinos. Y para que se den una idea, un ecosistema sin balance se acaba fracturando, se acaba colapsando. Entonces, los tiburones son pieza fundamental, así como todos los depredadores en la tierra, los leones en África, los pumas, todos estos grandes depredadores son pieza fundamental para que se mantengan sanos los ecosistemas. Y para mí, que me encanta fotografiar todas estas especies poderosas, pues es muy frustrante ver cómo los seres humanos malmitificamos estos animales que son importantísimos y los malmitificamos por una soberbia de nuestra parte de pensar que somos dueños del planeta. Así es, así es. Pues, Gerardo, muchísimas gracias. Nos despedimos. Abrazo. Y abrazo y próximamente la gran sorpresa que les tenemos. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, Moni, un fuerte abrazo a mi Paco y gracias por invitarme aquí. Igualmente.